Música 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 Esa señorita, ¿me gusta mi cama? Ya vamos, a la señorita, presenta a un momento La señorita, con fecha, con fecha Se echó un puerto de Macera Fuerte Háganse otra educación También nos vamos a seguir A la señora, con fecha, con fecha, con fecha A la señora, con fecha, con fecha, con fecha A la señora, con fecha, con fecha, con fecha A la señora, con fecha, con fecha ¡Dónde está el centro cobrado! ¿Dónde está el centro cobrado? ¿Dónde está el centro cobrado? Acércate un poquito porque todos están diciendo ¡No vemos! ¡No hay! ¡No estás cobrado! ¡No te puedo! ¡No te puedo! Señorita Camila, por favor! ¡Ay, qué tal! ¡No hay! 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 ¡Gracias! 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 Me pierdo tú y quiero tu corazón, no quiero engarra, no quiero un besar Meerk zqui y quiero tu Mainz join Yo tengo corazón, yo tengo solo de ti Yo tengo mi corazón, yo tengo solo de ti Yo tengo mi corazón, yo tengo solo de ti Yo tengo mi corazón, sería seguro de ti Yo tengo esyo de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!